Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Cómo estás? En Validagrand 2 Y es que... Estamos intentando dormir Y no nos dejan dormir Porque hay monstruos cerca Y Pichurra está por ahí Con el arco Con el arco dándole Dándole más sopa, pero... Dándole más sopa, pero es que no me encuentro, tío Pues hay uno justo debajo tuya, Pichurra Hay un zombie debajo tuya Por ahí lo estoy oyendo Detrás tuya, está Hola a todos, chavales, aquí Pichurra Pichurra, Pichurra, Pichurra Comentado en un complejo Estamos en Minecraft Y estamos en Sky Con el impresionante, el impresentable, imposible Hombre pingüino ¡Hombre pingüino! Mira, está aquí debajo, está aquí debajo Y estoy buscando... Como él ha dicho Vale, que ha empezado él antes que yo Estoy buscando a ver El por qué no podemos dormir Y es que aquí teníamos... ¡Ah! Vale, no me ha hostiado un pelo Mola Tenemos un zombie Tenemos un zombie debajo de nuestro culete Y no nos dejaba dormir Claro, yo tampoco podría dormir Sabiendo que tengo un zombie debajo de mis pelotitas Y bueno, pues ya está muerto Ya podemos ir a dormir, pingü Ahora me falta poner para casa Yo estoy aquí debajo del spawner Montado a la escalera Y en este momento Yo al menos por aquí no veo nada Pero es que antes no me dejaba Pero es que antes no me dejaba tampoco... Ahora ya podemos dormir ya Vamos a mirarlo No, dice que hay otro cerca Me cago en... Espérate, voy a meterme aquí A ver... Por cierto, ¿sabes? Tenemos... Tenemos órdenes de... De nuestra suscriptora, Dani Dice que la hagamos Hostia Ya lo he matado Ya, ya, ya... Bueno, ya no lo he matado Es que se ha ido Sí, pero algo hay por ahí Que te está dando... Sí, creo que voy a morir en cero coma Porque hay un... Toma Había un Enderman Al cual le estaba cayendo yo muy mal Lo tengo aquí Me está mirando con cara de facioneroso Yo me he metido en la cama Porque creo que los Enderman... ¿Es por ti o por mí? No sé, pero se está haciendo daño Lo mataré Lo mataré Ven aquí Vas a probar mi espada Mi acero no Porque es una espada de piedra Probarás mi piedra ¿Dónde se ha metido? Me está dando a mí Me ha dado un coste hasta a mí Escóndete, que va por ti Está detrás tuya Tienes que ponerte aquí debajo de la puerta Y estoy debajo de la puerta ¡Le hemos matado! Claro, iba contra mí Yo era el cebo Y tú le podías dar toda la leche que quisieras ¡Oh, Dios! ¿Sabes qué pasa? Que los Endermans miden 3 de altura Entonces aquí no te puede dar Ni aquí, ni dentro del agua Oye, pues entonces Esta casa no es tan segura Como yo creía Creía No Ah, no Técnicamente sí Técnicamente sí Porque tampoco pueden estar los No pueden estar encima de la lana Las alfombras Creo que no puede estar encima De la alfombra de los mods Ah Oye, eso no lo sabía Creo, creo Bueno, pues Dani nos ha dicho Que hagamos Que por cierto Le ha gustado el santo el gato Sí, me ha dejado un comentario Así de grande, tío Una buena parrafada Te digo Y nos ha dicho Que le hagamos una casa a Jack Que pobrecito Que taque cual Bueno, pues le haremos una casita Con techito ¿Vale? Para que Jack tenga un sitio Pero es que antes Antes Oh, Dios Eh, no me he acordado Que haya puesto la cam Tengo la cam puesta Para que me grabe Mis Seguramente perderé Suscriptores por esto, ¿no? Pero Es lo que hay ¿Yo? Entonces Este episodio No me lo mierdo, tío Es que ¡Wow! Yo no me lo perdería ¡Pichurra! Bueno, pues Ahora Ay, perdón Eh A ver Yo aquí Estaba haciendo un pequeño proyecto Que estaba hablando con pingüino Antes de empezar a grabar Porque, claro A ver Las cosas importantes No se hacen así Como así Se piensan Se hablan Se discuten Exacto Yo le pregunto Pechurra ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Yo le he dicho Pechurra Yo quiero ir a Ale Y matar al dragón Ya Y él me ha dicho Eh No, falta nada para eso Falta un poquito Y ya ha dicho Mierda Bueno, pues Estoy haciendo aquí Este de aquí Suena a A piñazo épico Voy a ponerle aquí una Ah, sí Eh Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo Pero que muy sencillo Vamos a hacer una trampa ¿Cómo subies? Para que caigan Mobs Y poder tener Ítems infinitos ¿Cómo? Bueno, pues aquí tenemos Un agujero de 4x4 ¿Correcto? Entonces tenemos que hacer Eh Tenemos que hacer Desde aquí 1 y 7 más Para cada lado ¿Vale? De cada lado De todos los lados 7 y 1 más ¿Vale? Pues por ejemplo Pla, pla, pla Y tenemos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 No, perdona 8 Con este 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Eh Nota Esto Ahí hay un spawner De esqueletos Que me está mirando muy mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Y después del 8 Los pelotos Sí Ese spawner Lo tenemos que cargar Porque como ya tenemos uno La verdad es que Me da Me da mucho igual ¿Lo puedo coger? Sí, lo he cogido Vale Necesitamos también la arena Importante La arenita Que es la amiga de Bob Esponja Ya la cogeremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, yo te lo digo Es hasta aquí Es hasta aquí Ah, vale Espérate Que yo tengo un pico Y yo como un tonto Eh Ya Lo que hay Yo también soy tonto No te preocupes Yo soy tonto No pasa nada Vale, pues Yo tengo Para cada lado A ver 1 2 3 4 5 6 7 8 Y ahora para arriba Está casi delimitado, tío A ver Mira Con los materiales que hay aquí Pues Quieres que no Algo de ayuda tenemos Para no hacer tan Tan verdetes Para Hierro Carbón No, pero el carbón No es tan importante Pero 1, 2, 3 Necesitamos el 1, 2 Con estas texturas Me pierdo un poquete 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 8 Vale, sí, correcto Me cago en Y como no tenemos madera No tenemos poca Yo Fíjate A mí nada más que me quedan 30 de piedra No voy a tener yo aquí A pegar Más producto Bueno, 4 1 ya lo he metido aquí Lo he invertido En nuestra empresa 1, 2, 3 La vida Ah, me pica la nariz ¿Veis? Me pica de verdad Y no me meto los dedos dentro Es de cochilos 2, 3, 4, 5 6, 7 8 Me he quedado sin piedras Y ya no tengo nada Sí, es la primera discusión Que hemos tenido Digo, si tenemos unos árboles Nos crecen unos árboles Más grandes que el pago gasol Y este hombre Este hombre pingüino Digámoslo bien La diluminación de origen ¿Vale? Que lo quiere hacer con piedra Es que ¿Tú sabes lo que tardas En picar toda esa madera? Es que Me amargo Yo veo este bicho Tan grande Me amargo Menos que la piedra De igual Pero es que la piedra La puedo picar afk A ver Arriba Tiene abajo Pero Aquí En herramientas Tenemos un pico de Tenemos Porque Si no hacemos algo Si esto lo estoy haciendo Así Si no hacemos algo Que se vea que construimos La gente dirá Oh Es que estoy usando creativo Pues no Nos lo curramos Por eso las cosas salen tan feas Un, dos, tres, cuatro, cinco Oye Si te vienes para acá Tráete Unos cuantos cubetes de agua Voy Por ejemplo Todos los que tengamos Vale Así como quiero que es la cosa Estoy haciendo aquí Dos picos de piedra Anda mira Dejo las herramientas La va ahora Me acaba de salir Una oveja aquí Tío ¿Qué haces tu oveja aquí? A ver Tira abajo Hay algún spawner de oveja Por aquí cerca Herramientas Oye ¿Sabes que están viendo Mis ojos corroídos Que un día están de comer Los gusanos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué están viendo? Un diamante ¿Te subo un pico De hierro? De hierro Dos diamantes Me da igual que me mires Con ojos amorosos Porque esos ojos amorosos Es el pack de texturas Que tengo puesto Oye Hay hierro por aquí Que tenemos que coger Pero ya Que vaya tela Sí, sí, sí Aquí también tengo yo Un montonazo de hierro Y de De tierra Y de todo Sí, es verdad Estoy viendo Dos diamantes Hola Mira Te he traído Cuatro cubos de agua Esperate Te he traído Cuatro cubos de agua Mola Y Un pico de hierro Y si usas ahora el agua Y coges ahora esto Oye Pichura Tenemos aquí Un spawner de cabritos Todo lo que utilices El agua Ahora tengo que bajar Para coger comida Y para coger también El Está bueno Para coger piedra Que voy a pillar piedra Está helada Ya está Fuera Ya no hay nada Si usas ahora Los cubos de agua Mejor Porque bajo Sí, sí, sí A ver Lo voy a enseñar El por qué ¿Vale? El por qué me dio ocho Por esto Vale Justo, justo, justo Hasta ahí Vale Ahora lo pillo A menos que Nos hagamos aquí Un Una piscina Una piscinilla Ah, una piscina Ah, una piscina Sí, sí, sí A ver Los exteriores Del continuo Espacio y tiempo Aquí mismo Por aquí Un poquito Aquí mismo En un lado Lo que viene siendo Los calos tuyos Esta no la quería poner ahí Pero Acá ha quedado Como si quisiera Esto Bueno, da igual La pones en alto Y ya está No Ahora sí Estaba todo Planeado 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 Todo Sí, sí, sí Vale Bueno, pues Entonces no te hace falta Que te traiga más agua Porque ahí vas a tener Algo infinita Exacto Sí, señor Yo ahora voy A tapar esto de aquí Con aquí tapo uno Con aquí tapo Sexto Y Con Dos cubetes Que eche uno aquí Y el oro aquí Ya tengo Más que suficiente Para Solo tengo Perdón por Es que Me pica Vamos a ver Pero te vas a llevar Los cubos A donde te canta ¿Para qué? Si ahora Los necesitas Usar tú, ¿no? Este me llevo Esta ya me la llevo Ya que estoy Me la llevo Oh, Dios mío Voy a tardar La misma vida Así Y ahora esto Va a ser eterno Esto va a ser Eterno Tío Hijo de hierro Oh my god Ahora ¿Sabes qué es lo que Tengo miedo yo? Y además Bastante De que me ponga A construir Me venga Un lagazo O algo No, no creo No creo Ahora mismo No están haciendo Nada abajo Nadie Y se vaya todo Como quien dice Alguien Por saco Y me voy Con los dos Dianjuntes A hacer puñetas Porque no quiero Más agua corriente No me preocupes Ahora subo yo Y hago lo que sea Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y aquí Voy a hacer un par de hachas Que no nos van a venir mal Esto lo pongo por aquí No, para nada Y me subo madera Es que no hay madera Aquí abajo No he dejado tu madera No, me la he cogido Toda Se ha llevado todo el tío Y lo que estaba picando por aquí Que voy picando No te creas que no O sea Es que soy multipolipacético Probe Subiendo la escalera No quiere No quiere La vida propia No quiere que probemos Voy a quitarme el pico Voy a poner esto Porque aún no voy a coger el diamante Porque estoy en zona De misión imposible ¿Entienden? Me visé la cara de De flipo que pongo Se me ve así puesto Es que tengo Tengo la manía De cuando estoy concentrado Meterme ahí en el destaque Y ya Oh, Dios Sí, tío Parece que una especie de De suricata Tocándome Vale A ver Ya no tengo bloques Dame algo de bloques Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Ah, sí, está Dame algún bloque Dame algún bloque Dame algún bloque Ahora me quedo yo así A ver Esto ya casi está No te creas tú Que va a ser Mucho más Esto es para salir Tenemos que hacer Tres de alto Tres o cuatro de alto Uf Hay que hacerlo tan alto Porque, 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 porque Muy sencillo Porque los endermanes Vale Los endermanes Miden tres de alto Entonces tienes que hacer De eso para Arriba Pues entonces Nos queda un buen ratito Complicación lógica Ah, que va Oye, pues esto Aquí hay uno de diamantes Me está mirando una cara de Pirámica Mira, esto de aquí Ahora te puedas empujar en Minecraft Da un palazo Sí, tío Da un miedo Me llevo también Lo, el azulete Ni he visto yo El oro de diamante Lo he cogido No, está ahí Este Lo tengo Tal que aquí No No me Se ha caído, tío ¿El qué? El diamante No me jodas Se tenía que caer el Bueno, hay más ¿Vale? Porque hay más Muchos Pero ¿Cómo es que se ha caído, tío? Pues porque le he picado Y se me ha Lo has dejado caer No se ha caído Se me ha caído Ay, yo no te dije nada Por si Eras las vacas De mierda, tío Putas vacas De mierda, tío Como las odio Ay, Dios mío Dos vacas Hubiéramos tenido Cuero infinito Ya podríamos tener Los libros Uy, ya te di Oh, oh, oh Hostia Eh, tú tienes Para hacer antorchas Tengo Creo que tengo Algo de carbón vegetal Abajo Pero me he quedado Sin madera Por cierto Aquí mismo Adiós Mierda Ah, por cierto Ahí estoy viendo Si te pones donde estoy yo Ves claramente un diamante Mira detrás tuya Justo detrás tuya Justo detrás tuya Más detrás tuya Ahí ¿Lo ves? Un poquito abajo Más a la derecha Más a la derecha Eso es tu izquierda Mira aquí arriba Y me ves donde estoy mirando yo Ahí está El diamante Mira Como después no llegué Para cogerlo Pero aquí está Abajo No está mirando abajo Yo no estoy mirando abajo Estoy mirando Hacia delante Hacia delante tuya Mira delante tuya Yo tenía un amigo bizco Que cuando me decía Mira a tu lado No sabías para qué lo mirabas A saber dónde querrá ir Me da mucho miedo Esto No tengo yo cubo de agua Para lanzarte Y que luego puedas subir Compañero Yo tengo muchos Pero yo ninguno Entonces no te puedo hacer Que subas Espérate Voy a intentar Voy a ir a buscarte uno Voy a buscar un cubo de agua Espero que lo que me ha pasado Volando por al lado No sea Una flecha No, menos mal Ha sido como un bug Algo así Porque lo he visto de reojete Digo Nada más falta que ahora me venga Un arquero Y te doy un faste Y darme la fiesta Vamos a ver Es lo que acostumbro a pasar Herramientas Tenemos nada más que un cubo con lava Bueno pues nada Creo una estructurilla Ahora viene cuando yo me quemo el pelo jamen Creo por aquí una estructurilla Y ya está A tomar por culo Guay, guay, guay Ahora subo yo con un cubo Concentración, pichurra Concentración Ya voy, pichurra Ya voy a rescate Para que luego pueda ser más fácil Bien ¿Lo tienes? Sí Pues vuelve a donde estaba Donde te tiraste Que ahora te pongo un cubo de agua Para que subas Voy de camino Vale ¿Qué cojones? Yo tiro para arriba Yo por este diamante Me da igual gastar Cuatro mil árboles Mira No, no Yo te he puesto aquí el cubo de agua ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Dónde? No, me lo has puesto en medio ¿Qué tal si me lo pones Gracias delante tuyo por aquí? A ver Ajá Este es un buen sitio Ay, 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 ay Ahí Ahí estamos A donde cae Y cae aquí Vale Pues voy a recoger Esta maderuca Por si las mosquitas Las vivas y las muertas Ese no le he pillado Vale ¿Sabes qué? Igual dejamos hasta este Aquí Nunca nos puede venir mal Sí, por si acaso, ¿no? Sí Sí Como tenemos agua infinita Pues ya está Ahora vamos en agua Yo pillé una de obsidiana Hostia, tío Te tengo que tirar otra vez ahora Ni de coña me iba a venir yo aquí Con el pico de diamante Pues vamos Bueno Como tú veas Estoy subiendo Estoy subiendo Aquí falta una de madera Ahí está Vale A ver Yo creo que para que no nos caigamos Lo mejor es marcar esta zona Vale Ya está, he marcado Oye, ¿tú tienes algo de comida? Yo no tengo comida Yo no tengo comida, compañero Toma Ahí está Mola Y los amigos comparten Uf Te he tratado Con verdimece Te he tratado Oye El hierro este ¿Lo picas tú o lo pico yo? Es que hay dos de hierro aquí Vale, ya lo pico yo Oye, y si Oye, compañero Esto ¿Podríamos hacer una plataforma Extender la plataforma un poquito Y así también tenemos ovejas? Pero si ya tienes ovejas Pero si tenemos más ovejas Yo ¿Pero para qué hay más ovejas? Yo es spawner de hecho Y ya lo 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 vería directamente Dime que más disparo tú No Es el esqueleto que está aquí abajo El spawner de esqueletos Que está activo, tío Está buen Pero eso va a ser imposible Desactivarlo A menos que bajemos ahí abajo Con Con algo Un momentito Un momentito Un momentito Un momentito Vale Pues Espérate De hecho De hecho Desactivado De igual De igual Déjalo Es que me ha preguntado Gabriel ¿Quieres pan para cenar? Y yo le he dicho algo como No Ahora no Y lo he pensado Mejor he dicho Vale Quiero pan Y creo que no No me ha No me ha escuchado Lo último que he dicho Así que me voy a quedar Sin pan para cenar Bueno Da igual Hay muchas cosas ricas En mi casa Para comer Y engordar Y ponerme fofo Así que no pasa nada Dice Dice como que Pan bimbolata Dice si Pan bimbolata Pan bimbolata Pan bimbolata Pan bimbolata Pan bimbolata Oh Dios Para que ve la gente Que construimos En normal O sea Esto A mi no me han acusado Todavía De que hemos hecho Algún creativo No A mi en esta En esta serie no Pero porque a ti Te respetan más que a mi A mi me han llegado A decir Tú es que lo sacas De creativo Y pues no Porque de creativo Es aburrido Pues no me creen Tío Es que Eso te aburres Si tu sacas las cosas De creativo Terminas en En un episodio Tío En dos Exacto No tiene gracia A ver Que si lo que quieres Es enseñar ¿Cómo? Este es el quinto episodio ¿Verdad? Para mi este es el noveno No Claro Como has hecho Más episodios que yo Si pero Tampoco mucho Más que tú He hecho O uno O dos Más que tú Estoy mirando Estoy mirando Con ojos codiciosos Esas librerías De ahí Y yo creo que Si lo rompo Van a caer Me voy a arriesgar Vamos a ver Necesitamos más madera Tío Un poquito más Creo que tengo Más libros Tío 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 Estaba Estaba escuchando Digo Parece que hay alguien Lavándose la coquina Joder Anda Mira lo que he visto aquí ¿Qué has visto? Pues Uno de hierro Y dos de De carbón Que me llevo por la cara Vale Mira yo voy a soltar ya Una de hilo Para que caiga ahí Y aquí otro tiguerro A mí me lo llevo Me va a venir muy bien Me estoy dando Unos bofetones Alá alá Sí Nos damos todos unos bofetones Que no veas Pero es que No hay otro modo De coger las cosas Exacto No hay otro modo La gente dice No 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 Pues Yo Si lo sabéis Hay algún otro modo De coger estas cosas Cuando Cuando tengo que picar Desde arriba para abajo Lo que hago es Aprestar mucho los ojos Los tres Oye pues Aquí arriba Hay uno de obsidiana Y está Muy bien puesto Justo aquí arriba ¿Y este pozo de lava? Ah Yo Es que No tenía más cubos De agua Bueno Como veis No tenemos Madre para Atalar árboles Necesitamos Hierba Minerales Arriba minerales Bueno Bueno no lo he quemado Pero bueno De igual Esto de aquí Esto de aquí Arena Tenemos dos más de arena Uff Arriba Madre Oye Granja de cactus No tenemos nada No te has dado cuenta ¿Para qué necesitamos Los cactus? ¿Y por qué no? Pues Para empezar Hay que cultivarlos En arena Que no nos sobra Punto 2 Tengo 2 Pero es que La arena La necesitamos Nosotros Tú ahora mismo La estás utilizando Para estas cañas de azúcar Pero es que también La necesitamos La arena Para hacer Los vasos de cristal De las pociones Y no nos sobra Pero si da lo mismo Después la puedes volver a coger Y entonces tienes cactus Y arena Ahora la arena que tenemos Es completamente Improducente Voy a hacer Lo que me salga De las narices Lo que nos salga Exacto ¿Te acuerdas? Yo no sé si lo sabes Pero es así como Yo he llamado El episodio Anterior Lo que nos salga De los huevos No me has dicho Que habías hecho Un stand de pociones Pues sí Tal vez que es lo más curioso Que en estas texturas Parece que hayan Tres botellitas puestas Y no hay ninguna Porque lo he comprobado No, no, no hay ninguna Ninguna Digo, este se me está quejando El muy canalla aquí De que Es que no tenemos Esto para hacer No tenemos Para hacer vidrio Y lo tenemos aquí Pues no Es que estas texturas Para Según que cosas Va bien Porque queda todo Como muy mono Vale Aquí tengo restones Pues me parece Que voy a tener Que ir a A formadera Venga Pero hay cosas Que no sé Yo también estaba Pensando lo mismo Tengo un cacho De hacha de piedra Me tiro para Taca Un leñazo Un leñazo menos Ya tengo Los tobillos A la altura De las orejas ¿Sabéis qué es Lo que yo echo De menos ahora mismo? El Tricapitator Dios mío Eso sería Vamos Un bálsamo Para mi amo Pero no Esas dos campas Necesito Una más de piedra Bueno Las tropas No las pongo yo Las pondría El cepillo Dios mío El Tricapitator Sería feliz Me está picando Así el Coyegil Como si nos estuviera Picando un mosquito De tres kilos y medio Uy Entra un respingo Vale Por aquí Más madera Mira Entonces me había Afaitado Afaita antes de ayer Olorro Yo Yo también Me he afaitado hoy Lleva un bigotillo Más feo Tío Digo Me lo tengo que perfilar Pero Antes estaba viendo Tu video De Elena Isolation Isolation Lo estoy diciendo Con propiedad Y Te pareces Al de los tres Mosqueteros Los tres mosqueteros Tío Mira ya tenemos Tres de diamante Los libros Los tenemos Nos faltan Una, dos, tres, cuatro De obsidiana Creo que voy a dejar Por un rato La rampa de mobsi Me voy a dedicar Tú estás picando Yo estoy picando Madera Constantemente Como si no hubieran Mañan Herramientas Aquí ¿Dónde está el pico? Aquí Un momento Épico Épico ¿Qué vas a crear? Ya la Voy a ir a buscar La obsidiana Que nos falta Para la Oye Yo creo que es mucho Más seguro Pillarle la lava Y convertirla A obsidiana En casa Tío No sé Solamente te lo comento Es más seguro Así Solo tenemos Uno de lava Sí Pero claro Si encuentras más lava Así no te arriesgas A perder el pico De diamante No es por nada Estamos en lo mismo Como que estamos en lo mismo Ah bueno Puedo traer Es más Traer la lava a casa Traer la lava a casa Y la picas en casa Con el pico De diamante Así te aseguras De no perderlo Espérate Déjame Déjame ver A ver Aquí cerca Tenemos uno Que no corro riesgos A ver Si no Ahí tenemos Otro Que tengo la caída Esta de agua Y tampoco corro riesgos Ahí tenemos Más libros Que lo acabo de ver Una manzana Pues ya Ya sabes Lo que dicen los médicos Manzana Incorporézano Pues eso Es que claro También pensamos En En convertir Aldeanos zombies En aldeanos normales Pero Que El problema Después ¿Qué hago yo? ¿De dónde saco yo Las manzanas? ¿De los árboles? Pero ¿Tú sabes cuántas manzanas Caen de los árboles? Tú Joder Creeper ¿No caen muchas manzanas De los árboles? Tenemos ocho Creo Bueno Con la que yo cogí Entonces nueve Pero vamos Que aún así No son muchos Y además Luego Los lingotes de hierro Que hay que ponerle Para que se convierte En manzana dorada Acuérdate También es verdad Y de esos También tenemos alguno Pero no como para Dar tanta Tanto salto de alegría A ver Yo pensé Bueno pues nada Cogemos Vamos al nether Ya tenemos la manzana Acabo de coger orra Podríamos ir al nether Y en el nether Obtener Eso Irnos a un spawner De ¿Cómo se llama? Hombre cerdo zombie Y así nos sueltan Pepitas doradas Pero es que Eso Se me acaban de poner Los tobillos A la altura Es tremendo Que me acabo de dar Es que Súper lento Súper lento Solo así Entonces pues Los de los aldeanos Los vemos un poquito difícil Sí Yo botes aquí A menos que encontremos Otra vez Un huevo De aldeano Y nos toque Un aldeano Granjero Lo vemos Chungo Yo de huevos Tengo dos Pero de aldeanos no Yo no sé Cuántos huevos tengo Sin pingüino Los pingüinos ponen huevos Tienen todos los huevos Que quieren ¿Sabías que los pingüinos Son uno de los animales Más fieles del mundo animal? Oh sí Oh sí Cuando se enamoran De una pingüina No se van con otras pingüinas Y las pingüinas No ponen cuernos tampoco Hola pingüino Hola ¿Quieres que sea tu pingüina? Yo quiero que sea lo que tú quieras Para mí Joder Es que No puede ser con él No Qué violento A ver Voy a recortar cultivos Yo El tipo Tengo una Tensiliana Hacia abajo No Allí hay una Oh Allí hay otra Pero No está ni lejos A ver Yo he cogido Un El Uy Como me caiga Uy Como me caiga Pingüino Que voy con el pico de diamante Uy Como yo me caiga Que tengo dos stacks de madera Eso sí que me cagaré yo En todo En todo lo que se maneja Tío No te has caído ¿Verdad? No ¿Y ahora te has caído? Estoy subiendo No ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En verdad Siento un poco Bulfable por lo de las macas ¿Y ahora te sientes bien ahora? Esto está empezando a parecer Un episodio de Monty Python Oh Dios De Monty Python Circles Yo no sé si lo ves Pero yo no le paso bomba Yo no he visto Yo no sé qué es Tampoco Es Es humor Y mega inglés Pero Mega inglés absurdo ¿Tú no has visto Los cabellos de la mesa cuadrada? No, no sé Yo creo que no O la vida de ¿Te has muerto? ¿La vida de Brian? No Tú concéntrate En subir con ese pico de diamante Que te voy a dar Pues te las recomiendo Las dos Las adquiriré legalmente Lo conseguí Lo conseguí Tenemos dos de obsidiana Bien Pues en el cofre Creo que tenemos otro ¿Qué puse otro? Pues ya tenemos Tres de obsidiana Nos falta una Only one A ver Voy a comprobar Only one baby Sí, tenemos una de obsidiana Que piqué yo antes Only one Only one Pero por qué ¿Por qué cojones Las cosas no pueden salir Fáciles? No digo tiradas Pero sí fáciles Oye, dame algo de madera Por si acaso Tengo que Irme hacia los alejandros De un lado o del otro Vale ¿Te doy un stack De madera trabajada? Sí Por ejemplo Es el día de miedo Pero no la tires Tío Que me No, no, no Vale Mira aquí La he tirado al suelo Está detrás tú ya Vale, gracias La tengo Aquí está Porque esto Después dejo aquí Si el bajos Estaban aquí ¿Dónde tenemos los libros? Uff Pues yo los Yo los dejé puestos arriba ¿Sabes? Preparaos ya Aquí hay un Aquí hay Ya tenemos 10 libros Tío Pues con eso Podemos hacer Tres librerías Que no es mucho Pero es algo más Ah, hay otra librería Por aquí Hay más librerías Pero bueno Cosas de bichos Aquí Lana Entonces cuatro de altura ¿No? Vale Y hierbajos Ah, tú sigues liado Ahí Vale, genial No, yo voy a construir Un poquito más A la búsqueda De la reston Tío Pero reston Tenemos Hay de la reston Del Ya no sé Ni lo que me digo Gente O sea Lo mío es una locura Cuántas Tres Aquí hay otro de hierro Aquí arriba Y un strepillarlo Pues lo pillo Bueno No hagáis esto en casa Que morís Aquel No Que os podéis caer al vacío Esa Esa de ahí Tiene mejor pinta Por dónde Por aquí Por aquí Y así Además Mira, voy a ir por aquí Ya sé Ya está Ya está Y además así Tengo para ir cogiendo más materiales Que también nos hace falta Un marjuete Y cae poco a poco Poco a poco Me enamoré de ti Vale 35 minutos Pimete Pues a ver si terminamos De hacer la Me cago en Se me ha caído el puto hierro No me digas eso, tío El pico de diamante no, eh Lo llevo cogido Con los dientes Es que he visto Una de Ahí estás Puertas de al Calas A mí me gustaría terminar De hacer esta plataforma Menos Y ver cómo queda Y si era lo que tú querías O pensabas O O no Vale Aquí hay una de tierra Y ahora voy a coger La de obsidiana Hasta que me dé con el cogote Vale, me estoy dando con el cogote Lo tengo aquí Esto es imposible que se me caiga Se me cae Esto es que no vine ni mirar Qué miedo me das, tío Lo miro Lo he cogido Lo he cogido Y este también lo llevo Pum Y con lo que me queda de hecha Pues voy a coger aquí Esto de aquí Y lo dejo ¿Por qué? Porque sí Tiene el ritmo, eh Cuando picas Yo Todo el tiempo Adivina qué Me viene un zombie Hola zombie Dime que tienes un arco por ahí No Entonces que Aprovechamos Le voy a meter de palo Hasta reventarlo Qué lástima Que nos ha dado Me habría molado Una zanahoria Tío Una remolacha O una patata O algo No, creo que Pero sueltan remolachas Yo creo que no Yo creo que lo que sueltan Sí, sí, sí Ahora sí Sueltan remolachas Sueltan remolachas Patatas y zanahorias Y a veces Cosa rara Porque a mí me ha tocado Una pala de diamante Medio gastada Bueno Un poquito Pero bueno Y utensilios Y armaduras Y de todo Por eso te digo De que lo que estamos haciendo ahí Que vale la pena Bueno, yo ya he terminado, eh Vale mucho la pena Yo ya he terminado Vale Es terminado Y yo estoy en ello A ver Qué nervios, gente Qué nervios Minerales Dos de diamante Necesitamos cubitos de agua Y ponernos Un librete Un librete Y con esto y un bizcocho Yo voy a dejar por aquí Algún material Por este momento épico Que, que no me acuerdo cómo era Este era así Y así ¿Qué estás haciendo? Así Sí Una mesa de encantamientos No jodas Ya has puesto La mesa de encantamientos Sí No, no A verla A verla A verla Ahora podremos abrir Los libros de Esquelos Podremos saber El destino de la humanidad Y puedo encantar Hasta nivel El cuatro Muy bien Eso no sirve para nada No gastes la pilazle Que te pego Perdición de los arpótrodos Qué rompibilidad Uno Oh, Dios Qué mierda No, no, no Que nos falta más pelo Pero, pero, pero Pero, pero O, pero, o, pero A ver, mira, mira Es que me estoy lanzando De todo lo bruto Oye, no Me he hecho daño Que tenemos más libros Que tenemos pa' hacer Oye He metido por ahí Más librerías Tres librerías Tres librerías Espera, espera, espera Espera, espera, espera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esto así Esto así Y así Tres librerías más Tres librerías más Tres librerías más Vale, vale, vale No te flipes tanto Ya Ya que estoy aquí Pues he pillado un poquito De madera más Para que no salga Un árbol bestialmente enorme Y luego picar Ese a un latazo Hostias Espérate Este Ah, aquí Hierbajos En serio Vale, los hierbajos La cosa que se te ocurren Hierbajos Son hierbajos Espérate que Cuidado Tuma Hostia, tío Eh El nuevo Spiderman Soy el puto nuevo Spiderman Pues para mí Me lo llevo también Y algo más que llevarnos No Si es de madera No pasa nada No sé Entre pingüino Ya has tirado Si de madera Yo te mato No, no, no Así que otra cosa Ahora podemos Encantar Hasta nivel 10 Y rompibilidad Dos En espada de piedra No, no, no Tenemos que encantar Este nivel 30 Si no es una Y rompibilidad Dos En el Pico de diamante O sea, a ver Pero esto Esto va tirando Nos quedan unas cuantas Librerías Pero nos quedan A lo ninja, tío Este episodio Se llamará Saltos a lo ninja Ah, por cierto Terminamos de hacer Aquello Arriba Lo de La plataforma Trampa Ah, sí Venga Espera que dejo El pico de diamante De hierro Más que nada Para no esborciarme Después te tengo que aguantar Durante una semana llorando Y sabemos que es verdad Y sabemos que es verdad ¿Cómo que lo tiró fuiste tú? Oh, Dios Putas vacas De mierda Oye, este cofre Que está al lado de casa Lo llegamos a abrir El pico de hierro Me deja del pico de diamante Sobre todo Esta cana La podría bajar La arci Ahí Hay una librería Muy jugosa Y hay un Cofre Ese cofre que tenemos Al lado de casa Lo hemos pillado, ¿no? Seguramente sí Que claro Como no hemos quitado el cofre Que por cierto Mientras que Pichurra Está haciendo no sé qué Ese cofre ahí Lo he dejado Porque me estaban Rayando ya Con las saplings Y tal Digo Lo dejo ahí Pero al final Lo he dejado Necesitamos vacas Yo estoy un momentito En el leder Porque quiero enseñar La plataforma Que hice Diciendo a la Pichurra Oye Pichurra ¿Esta plataforma Es suficiente Para que Spanen los withers? Y me dice Yo creo que no Y me ha dicho Esto es muy pequeño Esto es ridículamente pequeño Pequeño no es A ver Si los withers Fueran un palumpas Sí Pero Joder Dicho Vaya tela Es que claro Para cualquier dirección No hay spawners Entonces Tendría que ir cargándome Esto me lo voy a llevar también Paca Tendría Subiendo niveles Tendría que ir Quitando spawners Según voy moviéndome Entonces pues Eso va a ser La misma vida Va a tardar La misma vida Estoy a zontolinado Si es que no sepa Que tengo eso Lo que voy a hacer ¿Tú qué estás ¿Esto está arriba o no? Estoy subiendo Vale Yo subo enseguida En cuanto ponga Esta arena de almas Que acabo de pillar Vale Esto no me da Va a ser que no me va a dar Es el grito de amor Del reno bizco Oh dios Esto ya está ¿No? Sí Eso ya está Yo creo que eso ya está Nada más que falta Poner el agua El techo Techo Vale Me acabo de quedar Me ha quedado Quedarse un hacha Llevo un hacha ¿No? Y hago otra Para mí también Vale Adiós hacha Yo es que Me había hecho La roca y todo Para hacerlo Pero al final Pues como que no Vale Pedrolos A ver Cuatro pedrolos Voy a tener que picar algo de piedra Vale Una Yo Yo empiezo a tapar ya Y dos Ya está Ya puedo Hacer Las hachas Ya tengo aquí Mis hachitas Pues nada Ya voy para arriba Voy Y mientras que voy Pago un poquito Mientras que Que bar no viene Estoy llegando Vale Ahora te tiro Un hacha Hacha va Loz Ahí la tienes Esto Mira justo Me viene bien Esto No tengo madera ¿Tú tienes madera trabajada? Es que Es para no bajar Te dio todo un stack De Madera sin trabajar Con esto no tenemos Ni para tapar Medio techo Bueno Pero Creo que hay más madera abajo ¿No? ¿O la has cogido toda? Yo cogí la que me has dado Antes Me has dado un stack De De tronco Yo creo que Puede que sea Que haya más abajo Ay Dios mío Vale Tenemos que sufrir Los padres solteros Ahora yo imagino Por aquí Un salto mega épico De hecho Un salto mega épico No Pero Pero Un espiño De Si es que cada vez Lo hago mejor O sea Contra más caigo Más precisión tengo En mis caídas Eh por cierto Hay que craftear una puerta ¿No? Para No Ahí no va puerta alguna Entonces Ya le he liado Ya le he liado Ya le he liado Parda ¿Qué estás haciendo? Menos mal No va hacia los Los cultivos ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Eh Nada Bueno Bueno de igual Me viene bien Así bajo más rápido Ya está Vale Pues voy a mirar A ver si tenemos Más madera Yo creo que puede ser Que tengamos algo más De madera Arriba madera Bueno Tenemos un stack Entero de madera Trabajada Y medio stack Bueno Algo de madera Sin trabajar A lo épico Oye No has repoblado Los saplings Tío No Por cierto Toma madera Sin trabajar Ahí lo tienes Voy a cerrar Terminar de cerrar Aquello Menos mal Menos mal En serio Me acabo de girar Lo habéis visto Me acabo de girar Y me ha aparecido Un árbol En todos los morros Oh Dios Esto es súper épico Tío Entonces cerramos esto Y después ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Después poner las corrientes De agua Pues Venga Pues en ello estamos Pero es que Nos hemos pasado ya Un minuto y medio Pero lo terminamos Ahora en un momento ¿No? ¿Cuánto falta esto? ¿Corrientes de agua Ya está? No Hay que poner Las corrientes de agua Hay que mirar la caída Y hay que hacer El cono El cono Dios mío Hay que hacer La parte de abajo Para recoger Los ítems De los De los que caigan De los mobs Sí Y aparte Tenemos que hacernos Cuatro tolvas Cuatro Pues Menos mal que He ido recogiendo hierro O eso O acercarnos De tanto en tanto Que se quede uno a FK A que le caigan Los palos ahí Bueno los palos No en realidad Uno se queda abajo a FK Y otro se queda arriba a FK Para que vayan spawneando ¿No? Exacto Me voy a trabajar Tú te vas a hacer lo que quieras Y Cuando volvamos Pues tendremos Cien mil millones de botellas De la bruja Que habrán caído Reston Palos Cuerdas Casi de todo Vale Vale pues Está casi cerrado El techo Falta nada más Que un poquito Para que tú lo termines ¿Vas a subir? Sí Más que nada Para despedir allí Sí pues Espérate Trate los cubos Ya que estás Si tienes los cubos Tratelos Tengo uno Pues trátelos todos Es como mi madre Cuando estoy a medio camino Me dice ¿Por qué no te traes el agua? Le reventas Vale Pues aquí Ya que estoy Voy a pillar dos más de hierro Me van a venir muy bien Aquí Morir de esqueletos He pillado dos de hierro más Dos de hierro más Vale mola No es mucho Pero Es que es eso Voy pillando dos de hierro ¿Este agua de aquí la has puesto tú verdad? ¿Cómo? ¿Este agua de aquí la has puesto tú verdad? No Se ha activado una de agua aquí al laguito mismo Puede que se active Da igual Me viene bien para saltar y bajar ¿O es la que he activado yo antes sin querer? Puede ser que haya sido la que tú hayas activado antes sin querer Pero de todas maneras nos viene bien Saltamos directamente al agua y bajamos más rápido Sobre todo ahora que estamos trabajando Aquí también hay otro de hierro muy facilito Mira ves Bueno ahora viene la historia complicada Vale la historia complicada Es como poner los cubos de hierro Ah no 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 Espérate me estaba dejando yo una parte Me estaba dejando yo una parte Vale No necesitamos una más de altura ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdona? ¿Cómo? Para Necesitamos una más de altura No jodas Me he cagado A ver lo podemos hacer desde aquí ya Pero desde la otra forma Es que me pasaron hace muchísimo tiempo Me pasaron un diseño No 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 lo quites No lo quites No lo quites Va así No vale Esto va tal que así Espérate Lo marco Va al próximo episodio lo tendremos hecho Vamos Que si no ahora sigue ¿Y esto para qué sirve? Vale Ahora te explico Y tapa también el techo ¿No? Digo yo Porque si no nos van a caer los mobs de arriba Y nos van a matar Porque arriba no está iluminado Es que arriba no está iluminado Acuérdate Vale Ni aquí abajo mucho tampoco Eh ¿Tú has quitado lo de aquí? No ¿Verdad? Sí Sí lo he hecho yo No lo quites No lo quites Aquí después tenemos que poner Cuatro trampillas Cuatro trampillas Bueno no no hace falta Las trampillas para ahorrar la trampa Ahora me estaba yo comiendo la olla Con una vieja trampa de mobs Vale pues te explico Esto de aquí Vale va todo relleno De agua Eh sí claro Si fuera de chocolate Sigan bollicados ¡Bollicados! ¿Qué quiero? Bollicados Vale esto aquí Y esto aquí Entonces O sea que pones Una y dos de agua El agua llega hasta aquí ¿Correcto? Sí Una y dos de agua Y el agua llega hasta aquí Más correcto ¿Verdad? Sí Vale pues los Tranquilos y tal Y cuando llegan aquí Hacen Que me caigo Que me caigo Y nos dejan ahí Todas las cosas ahí abajo Y por qué van a salir de aquí ¿Por qué? ¿Por qué se mueven solos? Porque aquí arriba Spawnearán Vale Si quieres lo hacemos de la otra forma A ver qué tal No lo sé Pero claro Es que los mobs No spawnearán en agua ¿No? Pues sí No tengo ni idea ya ¿Spawnearán en agua? ¿No lo podréis decir gente? De verdad Si habéis llegado Hasta los 52 52 minutos de vídeo Que estamos aquí Y el señor No me deja acabar de grabar Y despedirme de una puñetera vez Los mobs hispanean en agua Es la pregunta de Esta semana Adiós En el quinto milenio O el sexto Si pongo esta dinamita aquí Le doy clic derecho ¿Qué ocurre? Sería un Ay Dios mío Es que me ponen loquísimo Ser más peligrosos Ser más peligrosos Ser más peligrosos Qué épica película Mi navaja Bueno pues ahora que estamos aquí Uff Se ha cortado el audio Yo me puedo poner un Los de nuestros canales Que son vuestros canales Hasta luego chavales Nos vemos en el nuevo gameplay Adiós 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 Oye Yo sigo grabando Que lo sepas Pero Es que se te está Se te está Se te corta un poco el audio Pero vale Hasta el próximo episodio Adiós